Mueyar X-Stay, estabilizador de muñeca, negro, grande, paquete de 1. Uso previsto. Proporciona apoyo a muñecas débiles o lesionadas. Ayuda a reducir el movimiento en la muñeca. Ajuste, LXL. Tamaño de las muñecas. 6.7 a 8.2 pulgadas, reversible y se adapta a la muñeca derecha o izquierda. Viene con correas ajustables para un ajuste personalizado. Sistema X-Stay. El exclusivo sistema X-Stay tiene zonas flexibles calculadas para mayor comodidad y estabilidad. Instrucciones de cuidado. Lavar a mano en frío con detergente suave, no usar blanqueador, secar al aire, no planchar y no limpiar en seco. Marca de confianza. Mueyar Sports Medicine ha sido un líder de confianza en medicina deportiva durante más de 60 años y se compromete a ayudarte a reducir el dolor. El estabilizador de muñeca Mueyar X-Stay ayuda a apoyar muñecas débiles o lesionadas y ayuda en el tratamiento del síndrome del túnel carpeano y la artritis. El estabilizador de muñeca Mueyar X-Stay cuenta con un exclusivo sistema de sujeción en forma de X pendiente de patente para una comodidad y apoyos superiores. No está fabricado con látex de goma natural. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Buen estabilizador de muñeca. Me gusta mucho este estabilizador de muñeca y desde entonces he comprado otro solo para tenerlo. Me parece que mantiene su forma mejor que otras marcas que he comprado. Se lava bien y, francamente, dura más que las otras marcas que he probado. Seré un cliente habitual. Seré un cliente habitual. Gracias por ver el video.